Hola amigos, bienvenidos o buenas tardes, ah perdón, bienvenidos a un nuevo video para el canal y buenas tardes, hoy les quiero un poquito mencionar para ganar un poco de dinero para ganar dinero en los espacios que podríamos utilizar en casa como por ejemplo esa parte del techo de la casa perfectamente yo la utilizo para la crianza de mis gallinitas y si se dan cuenta, esas gallinas lo hago como negocio con un fin de que me aporte un poco económicamente la cual a ustedes les puede ayudar de igual manera con la crianza de sus aves por ejemplo, acá tenemos full criollas ya de un mes y medio estas gallinitas criollas van a estar hasta cierto tiempo en la cual nosotros luego vamos a llegar a venderlo vamos a llegar a venderlo y eso nos va a dar un poco de dinero y fíjense, no solo son estas las aves que criamos en casa por acá tenemos, como yo siempre les digo, hay que utilizar espacios que no se utilizan por ejemplo, este cuarto prefabricado no lo usa nadie y pues yo decidí usarlo ¿ves? ven, yo decidí usarlo pues para sacarle provecho a este ambiente que es bastante caluroso, bochorno ya que ustedes saben, un cuarto prefabricado siempre viene con calaminas y todo eso y este ambiente sirve bastante bien para criar a pollitos bebés a pollitos bebés por ejemplo, fíjense, acá están los pollitos bebés y es bastante bueno aprovechar lugares que no se utiliza para criar aves y sacarle un provecho amigos sacarle un pequeño ingreso no te vas a hacer millonario con esto, como siempre les repito pero si te va a aportar un poco, ¿no? y es por eso amigos, que es bastante recomendable aprovechar como les voy mencionando unas cuantas gallinas no haría diferencia en la casa y aparte las gallinas no son aves que hacen demasiado ruido como por ejemplo los gansos, los patos, los pavos son aves como que ensucian un poco más hacen más ruido a la vecindad y todo eso y pues es más trabajo, ¿no? con las gallinas es muy distinto el trabajo es mínimo y aparte el ruido que ellos hacen es bastante silencio, ¿no? son pocos los sonidos que ellas pueden llegar a hacer o ellos pueden llegar a hacer así que amigos, no hay que aprovechar la oportunidad y pues a comprar follitos nos vemos en un próximo video y pues apoyenos con un anuncio chau chau